¿Cómo podemos aprender comportamientos de los videojuegos? Yo creo que no necesariamente, pero podemos también aprender comportamientos de los videojuegos. De repente, estoy seguro que a cualquier persona que haya jugado a un juego de rol en un videojuego, sabe mucho más del porqué y de la especialización y cómo puede ganar uno colaborando con otra serie de personas que alguien que no lo ha experimentado. Entonces, creo que como en la vida real podemos fantasear con comportamientos que no asumiríamos en nuestra vida real, no necesariamente vamos a imitar un comportamiento porque este se refleja en un videojuego, pero creo que es una experiencia más en un entorno seguro, en un entorno en el que podemos no asumir las consecuencias de los actos de una manera muy estricta. Yo voy a hablar de teoría de juegos, que propiamente, a pesar del nombre, no se parece tanto a lo que generalmente entendemos como un videojuego. Es una rama de la matemática, es una rama de la economía, en el que lo que nos interesa es analizar la interacción estratégica. ¿Cuáles son las estrategias óptimas? ¿Bajo qué concepto concebimos que algo es óptimo? Y tratar de esa manera, por un lado, de hacer una previsión del comportamiento bajo determinadas condiciones e incluso analizar si en la vida real se replican esos comportamientos, si la gente en verdad actúa optimizando de esa manera o siguen otros patrones. Mi nombre es Julen Brasaluces, soy profesor del Colegio de México y me encantaría estar con ustedes en Politics and Games para hablar de cómo la teoría de juegos puede relacionar la estrategia, la interacción y la colaboración de manera beneficiosa para todos ustedes también que vengan con nosotros.